y bueno sí que es cierto que aprovecha ahora porque no te lo diré porque entonces esconderás muchos yo lo siento pero los corsets por una temporada creo que se van a olvidar ¿cuánto tiempo lleváis ahí? estamos hace ya un minuto nos dimos una vueltita de hecho creo que el bote sí que cabe como te dije sí perfecto es que se están planeando cosas eso te voy a decir yo aprovecha y míralo no no sí los dos puentes es que hay tres en total hemos estado mirando pero voy a venir a traerlo y ya os busco yo vale 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 venimos en barco vamos en bote perfecto pues os gusta el viaje del barco estuvo muy bien vale me alegro porque el siguiente barco va a ser el de guadal no el de guadal oh ¡Viva! ¡Viva! Y una locura veraнейuda Tiembrecada El her eyes Esta現在 fastened ¿Puedo empezar a detalle? ¿Puedo ir? Estoy tranquilo en el pecho de la muerte Sé que tengo la amor de mi amor Que no escuches conmigo Lo que sé que voy a hacer a lo mejor es bajar un poco la música La muerte no es tan peligrosa No hubiéramos visto nunca Ah, sí, sí Es que no sé si... No sé si te estaba pasando a ti también, pero... Sí, 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 sí Estaba un poquito cerca ¿Qué recuerdos a este patio? Sí, sí, iba a decir que pensar que aquí fue un antefoto ¿Sí? ¿Quién iba a decir que unas máscaras iban a hacer tantas? A ver, yo ya le digo que la tengo siempre así Te lo juro, creo que... Es el mejor día de mi vida Sí Me alegro de que sea... No, no Sea así Come Sí, sí, perdón, es que tengo algo No te preocupes No te preocupes Joder, es... Es que todavía estoy un poco... No te preocupes 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 Yo no te preocupes Es que no estoy un momento Probablemente, no estoy preocupado ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes Nada, de que esto vendrán Una vez como algo así, por decirlo No porque estoy un momento con las tales de la paliza que me dió en mi... ¡Cruuuu! C-c-c-como? ¿Estás cerca de ese tiempo? Me decía que no me cierran del estómago pero... porque me dolía demasiado Sí Pues tenía moratones y el grupo estaba ahí en la justicia Ajá No sé si Me dolía o... quizá lo comentaba pero no era por eso de hacer que hay una cosilla No sé si No sé si No sé si No sé si Pero... Cielo Sí No sé si Ah... como si fuese lo ultimo en este planeta. Así que... Te amo. No te preocupes, voy a intentar no, voy a salir de esas cosas. Quiero protegerlo, protegeros. A ver, desde luego, con esta situación, un poco difícil se te iba a hacer el trabajar. Sí. Y... ¿Estás enterada hoy o...? Claro, estaba lleno, cuando me he despertado. Me he despertado con angustia y hipometama. Es que todavía... Joder... Pues si necesitas... No sé... Cualquier cosa... Sabes que... Que bueno... Se me da bien conseguir cosas. Mantenerlo por ti, para tener más... Y mucha comida. Pues... Es que encima es una alegría doble, porque... Hasta la casualidad de que hoy me ha salido muchísimo trabajo y entonces he conseguido... Más dinero del que podría imaginar. ¿En cinco? Sí. Hoy hemos tenido... Cinco... Cinco domas... Y... Nos faltan... Eh... Otras cinco... De los Serif. Pero, pero... Oh... Hostios... Eh... No, esas cinco... Solamente todos eran de Serif. Pero... Eh... Luego la tienda también ha generado bastante ingreso... He estado... No sé... Todo... Todo... Es genial... Y... Y... De repente me vienes y me dices que... Que... Que joder... Que vamos a ser padres... Y... Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí... Sí, 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 sí... Tien, es que... Joder... Es que no me lo he quedado había. Es que... Ay... Eh... Entonces... ¿Esperamos aquí? En teoría puede llegar aquí, según su... Ah, hoy hablé con Adam, por cierto, justo. Que me lo encontré por... No, es al primero que le fui a comentar sobre la bota. Porque me lo encontré, es que... ¡Se ha dejado barba! Y... y claro, no lo había reconocido casi hasta que... Solo que... solamente conozco a una persona que utilice ese sombrero, la verdad. Así que es fácilmente reconocible. ¿Qué? Una espátula rosada... ¡Qué bonita! Está durmiendo. ¿Dónde? Mira, esto ya lo puedo hacer. ¿Es verdad? Mira, qué bonita. Qué bonita. Desde luego, creo... creo... creo que hoy es un día de ensueño. ¿No te crees? No, sí, sí, sí. Lo sé bien. Uno de esos días que no pensaba tener en mucho tiempo. Pues... Yo creo mucho de haberte dado una buena noticia. ¿Verdad? Porque este día de secar mi chica vamos a estar un poco... Distantes. Sí. Yo, de hecho, por un momento tenía hasta miedo de... Bueno... Que... pudiera pasar, la verdad. Si... No sé, me alegro mucho. Bueno... Tú estás bien con esto, ¿no? Vale. Pero no... Sí, es lo que estoy hablando con Catherine y me he dicho, pero es que hablas de mi joven. Ya, soy joven, pero tengo las ideas caras. Sé lo que quiero, en mi vida. Quiero pasarlo contigo. Bueno, y eso de joven es... Relativo. Hay gente que lo tiene mucho antes, de hecho. A mí mi madre me estuvo con 16. No sé. Eh... No sé. Y la mía con... con 17, con lo cual. Creo que nuestras madres hubiera un día a hoy. Se... 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 Seguro que nuestras madres hubiesen hecho... Un... Un... Un grupo de... Mujeres empod... Empoderadas... ¿Era? Un... 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 Sí. Peor ni el carro que hubiera sido muy feliz con esta noche. ¿Cómo? Y creo que también hubiera sido muy feliz con esta noche. Ah... Seguro que sí. Qué sí que se puede... ¡Uy! ¡Uy! Hola. Ay, 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 ay. Para arriba, para arriba, para arriba. Tranquilo, no, no, Juancho está en el puente. Ah, ah, vale. Pixa, 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 pixa. ¿Te vas a hacer nada de tipo que me despido? Sí, al mismo tiempo. Pues, eh, el barco pasa por los pelines, pero pasa. Si voy lento. Pixa, 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 pixa. Sí, pero no se daña. Pixa, 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 pixa. Mira, Juancho estaba ahí, véalo. Hola, Juancho. Hola, Juancho. Hola, Juancho. Ese es su hermano. Ah, Juanchi. Pero voy a reducir velocidad por aquí. Oye. ¿Y si adopto un cocodrilo? Un caimán. Si adoptas un caimán, puedo ser yo el padrino. La madre. O el tío, o el... Vale. Vosotros sabéis que no tienen sentimientos, ¿no? Sí, lo sé, por eso. Me llevaré muy bien con él. Aunque, bueno... Henry, ¿qué valor tienes para deciros? ¿Por qué? Si hay alguien que le dices, ¿eh? Bueno... Bueno, Henry. Me alegro de que seas padre. ¿Todavía no me lo creo? Pues créetelo, créetelo. Oh, sí. Por favor, la broma, guardate la panela. Eh, no has estado haciendo todo el puto grito. ¿Vale? 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 Podrían ser dos. En vuestra boda os voy a regalar un lincote de plata refinado. Bienvenido sea. Hecho porno. Pacho, vente. Nos está siguiendo, ¿eh? Pero broma. No, yo creo que está tan acostumbrada a ti que hacen que solo te quiere ver viva, porque si no, te enfada. Yo me doy buena nuestra madre. Tú le tiras carne, ¿verdad? Sí. O sea, ahí lo tienes. De hecho, le doy carne a todos los caimanes de la zona para que cuando les tire un cadáver puedan comérselo sin problema. Eh... Eso está bien. ¿Qué? Mira, por ejemplo aquí... ¿Lo digo de broma? Es un pequeño stab. De, 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 de... No asustéis, ¿eh? Que tiene que ir para abajo. Sí, no, no pasa nada. Tranquila. A ver, la chimenea, la chimenea está fuerte, así que... De verdad, que solo, solo era una broma, niña. Tranquila. De todo, de todo modo, no pasa nada. ¡Que alguien llame a los serif! Ah, ya estoy aquí, ¿qué pasa? ¡Que alguien llame, que alguien llame a alguien! ¡Que alguien llame a la Marshall! ¡Que alguien llame al serif a Junki! Le he dado un golpe a Juancho. Eh, esta tiene que quitar la costa. Lo peor es que podríais decir Thomas, y la cosa sería, Thomas sería capaz de lanzar 5 personas al agua. Pero vivas, y para ver cómo sufren. 10. No, no, 10. 15. Más. Depende de 10. 80. No, no depende de 10, depende de cómo le pilles. Pues eso, depende de 10. Eh, yo te digo una cosa, hoy hemos hecho entrenamientos de negociaciones. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Con Thomas. Tampoco más si Thomas le saca los dientes a los... Bueno, funcional. No, no, a ver, eh. Tienen que aprender... Tienen que aprender a trabajar con fantasy, ¿no? Y luego encima Finn dice, voy a meter un poco de presión, y empiezo a disparar. Eh. Me ha hecho gracia porque uno de mis trabajadores ha dicho, ¡Ah! Están disparando, porque no sabía que tal. Entonces ha salido detrás de la colada y ha dicho, voy a llamar a los serios, no sé qué. Y de repente se me va a quedar mirándome. Y yo me lo he quedado mirando. ¡Que alguien llame a alguien! Y ya está, no. No, no, se ha despedido. Claro, Juancho se asegura, está a mitad del camino. Ya, después de ahí, ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pixa! 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 Bueno, de hecho, de hecho, yo ya te dije... ¡Ah! Tengo una idea. No, metí a cajeta en el Vasco. ¡No! ¡Fuu! No, porque lo hunde. Lo peor es que... Lo peor es que era eso. No lo hunde, porque sabes por qué esa cajeta está hecha de feo pudo. ¡Ah! Tengo otra idea. Y si metemos a Ekaich dentro y disparamos para probar... A ver qué pasa. Tan resistente es. Bueno. Segunda parte. Ese... Ese día me apunto. Que mira que me cae bien, pero... A ver, mira la parte buena. Si sale viva... Si sale vivo, genial. Si no, pues... Bueno, un hueco en la plantilla. Que hablando de eso, Henry, tenemos plantilla de serif llena. Sí... Ah, hostia, bueno, lleno no sabía que estaba él, pero... Sí, lleno estamos ya. Que por cierto... Si lleno hoy. Marshall, eh... Querida Marshall, contigo tenía que hablar que... Ejem, Ejem... Tú tienes caballos que darme a mí. ¿Eh? Según Thomas, tú tienes turncomanos que darme a mí. Ah, sí. Bueno, no, lo tienen ahora los cadetes. No, pero que faltan por entregarlos para que lo entrenen. Más que nada. Sí, pero eso... Ah, y los que tienes en reserva aún. No, solo me queda pepita. Yo también puedo entrenar. Ah, el dinero lo metes en la caja porque no lo quieres tener encima todo el rato. Vale, vale. De hecho, mancha, chocolate... Solo que hoy estaba... Hoy estaba solo. Eh... Y algodón se han ido. Ah... Dí... Díselo el nombre bastante interesante de... Ya sabes... ¿Princeso? ¿Princeso? Tenemos un corcel en nuestras unidades que se llama Princeso. Uno es chocolate, otro es galletita, me parece, uno es quebrantacranios, quebrantahuesos... Chocolate... Chocolate creo que... Chocolateito, creo que... Eh... ¿Princeso? ¿En todo en Blackwater? Ha sido hasta Serip en su día. Ajá. Y luego, como no me dice el nombre, digo... usted no sé